Música 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 Lo vamos a hacer En fin de semana Estamos alitando Jajajajaj Del trabajo, del trabajo los venimos Para Para acá al rancho, a ver si podemos cazar Un pavo A ver que tal Miren señores, pase a comprarme otros Llamadores El Weaver por ahí trae una tabla Dice Dice el viejo mando que Este escopeta esta chingona Dice La voy a prestarme A ver si no te quedas Con la culata en la mano No, 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 no Si tiene razón el viejo, miren Esta bonita El trae la tabla Vamos a escalarla Si era hora con él Jajaja Vamos a ver Canelo Ligera Wilber Yo traigo para escoger Uy Esta es la matona que he estado usando últimamente Pero Pero esa Pero esa A esta le toca descanso Esa es como que Es automática no? Semi automática No, pues ella es para Para aprendices Para aprendices Esa es para tirar al aire mas Jajaja Y Esta oxidada Un año Sin usarla Esta oxidada Le vamos a dar una limpiada Porque ya saben que esta clásica La La del RECO Pero esta es la del RECO Y nadie se lo quita Y nadie se lo va a quitar Jajaja Eso nadie Nadie va a poder con esos Miren Esta es la que va a terminar hoy el día de hoy Lo que vamos a intentar Vamos a intentar hacer un doblete Voy a dejar que tire Wilber Y me voy a estar listo Osea que me va a dar ventaja No Si quieres yo tiro primero No Mejor yo Si Vamos a hacer el conteo Al numero 3 Tu cuentas De 3 a 1 De 1 a 3 como quieras Suelta ese bombazo Pero yo voy a estar Yo si puedo soltarlo ahí mismo Lo suelto Y si me toca Oye Una pregunta Y será legal eso? Totalmente legal Estamos en una propiedad privada No, si eso es legal Seguro? Legal Digo Ilegal seria Matarlos con un 308 Ok Y fuera de temporada Ahí si Ahí si 3 pulgadas para acá Solo ocupo 2 tiros No ocupo mas Si le falla el primero Dejen esto segundo Ese es el que estamos cantando Solale, solale Una topeza Chulada Ahí viene el pavo Ahí viene el pavo Me voy a tener que estar ahí en el pavo Canelo Oye Te estoy grabando Si Si Estas lejos todavía Si No 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 Se te ahogó esto. esta cosita está jalando mejor que la tablita está funcionando esta cosa ya se nos había ido vamos a ver que pasa o canelo vamos canelo y como pudieron ver no se pudo lograr el pavo del otro día así es que vamos a continuar y posiblemente tengamos suerte el día de hoy vamos a listar aquí vamos a poner los decoys por aquí y nosotros nos vamos a esconder por allá ahorita vamos a cortar unos pilitos vamos a hacer un camuflaje por ahí Miguel y Juan Carlos están de aquel lado a ver si tienen suerte ellos ojalá puedan tirar ahí traemos otra guajolota que está media aplastada pero funciona es solamente para engañarlos un poquito está todo listo los decoys están ahí arriba anda Juan Carlos y Miguel de caza táctica y Juan Carlos de señor cazador señores así es que andamos en grupo andamos dos de que lado está Miguel con Juan Carlos ya miraron ellos uno en la mañana con Wilber lo oyeron y y esto o eran todos los que miraron pero no respondieron lo vimos tratamos de llamarlo pero no respondieron o sea que pasó algo se fue mal a los ojos no lo hicieron cada vez buenos días señores antes que nada tercer intento el día de hoy esperemos tener suerte ya estamos en los puestos lo quisimos grabar donde pusimos los decoys porque está todavía oscuro estaba todavía oscuro y si prendemos la luz los pavos están durmiendo cerca posiblemente no miran así es que atentos señores ahí tenemos los decoys ya instalados esperando que los puestos los pavos salgan bien oye acá no se mentira ya lleva dos pavos palmole y horneado nos estamos moviendo del lugar como pueden ver Miguel se anda listando hasta allá espero tenga suerte muy bien está listo yo también estoy listo así es que van a empezar los primeros llamados a ver qué es lo que pasa espero uno de los tres tengamos suerte bueno son las cinco y media a Wilber le acaba de responder un vagonote esperemos que se le acerque y le pueda hacer disparo porque a mí no me ha salido nada ni me ha contestado nada tampoco Miguel y Wilber dice que lo tiene cerca porque lo está contestando esperemos que esperemos que lo trueno y si llega a sentir Wilber me voy a ir para allá para que le ayude a grabar ¿cayó? le voy a tirar le voy a tirar intenta grabarlo intenta grabarlo espérame me voy a quemar el tiro de allá arriba espérate espérate me voy a ir por allá hay que correr hay que correr el Wilber ya tiene uno en el suelo pero no grabó el muchacho voy a intentar grabarlo yo desde arriba ahí está el Wilber está en el árbol ya no veo nada los pavos no los miro se armó chulada chulada viene uno bajando desde allá de allá viene de allá de aquí para allá ¿cuántan? allí están ahorita ¿dónde está mi pavo? ¿eh? para allá hay que levantarlo por si viene en aquello corre, corre mira la que dice mira estaba de película ¿por qué? aquí estaba pavo y me tiraron y me tiraron y me atraté hasta aquí le llegué y me atrapé y yo le hubiera hecho tiro pero yo pensé que guay estaba allá no, si yo me voy para allá y ya no me quise meter aquí porque le dije a Miguel digo nomás vamos a ir a explantar pero rápido porque uno viene desde allá arriba ahí arriba lo cago ahí está chulada chulada a ver y su barba yo no le veía la barba ya te vas y creo que es una hembra no, ¿qué pasó? vamos a esconderlo vámonos vámonos porque si si dan tiro me voy a soltar el bombado ¿sabes qué? ¿qué pasó? les debemos el tiro otra vez les debemos el tiro otra vez si ahí está ahí está el macho por fin por fin chulada porque yo vi que venía bajando eran tres eran tres si y eso que están encerrados según que están amarrados aquí aquí es tan fácil de ver qué fácil bueno 100% zapas ahí traes los pavos ahí traes los pavos traes los pavos ahí lo dejó como lo dejó como este hasta hinchado de la cabeza lo dejó que grosero ya has visto las marometas que venía yo dando con tal de llegar rápido dice tú crees que alguno de los camaradas nos quiera donar unas barbas para ponerse así que se vea más largota la barba si yo creo que si si no si dijéramos americanos la barba no se come de todas maneras no la barba no se come igual que los venados los venados no se comen los cuernos exacto viejo y este me trató y lo llamaste llamé y es que es que es que yo lo aquí estaba cuando yo te si si levantó la foto el canel desde allá desde el barril me arrastraba por todo eso aquí y llegué hasta ese árbol que estaba y ellos estaban allá yo tuve tiro para ver pero pues no grababa ni nada y se aguantó y le dije a este le doy ok se metieron se metieron y bueno yo ya me los voy a escuchar me vine con los que los discóricos y al rato y me dijan de vuelta y me llevo la hembra hasta allá y el macho este te pide no lo dejé que le llegara porque yo no que me levante ahí me va me va a ver en la claridad que me dio ahí 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 me lo hice ahí que se claro entre medio de esos del arbolote el arbolote ahí ahí le di pero y un ni un di si 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 lo pongo tal vez ese mismo un poquito tal pues tal 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 Gracias. Las hembras están caminando. Yo las veo que están retiradas. Que el Miguel se viniera por todo el corral. ¿Está viendo? Creo que aquí va a caer un pie. Son tres marchos. Ahorita que se pierdan, así me les pego. Se está asomando. 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 Bueno, tenía que hacer algo Tenía que matar mi pavo Seguimos con la dosis de hermandas ¿Qué te pareció? Estuvo buenísimo, camarada Chulada Yo me divertí Ven que me vienes sin zapatos Espérame, espérame Tira la barba Jajajaja Eso fue hasta Miguel aquí Tirazo, hermano Mira Me vine descalzo para no hacerle ruido ¿Para eso? Chingo, hombre No hay palabras, señores Como decir Gusto que da Ven, se iba ¿Y lo agarre? Está mal Ni bodo, tenía que darle ¿Cómo es? Diosito santo Qué chulada, viejo Mira nomás No, ahorita vas a ver la hazaña que hice Mira Nomás, viejo Ya desquita, ¿no? Sí Como de unos Está mejor Dos años Sí Todavía Jake Pero Está pasable Pero sí Como de unos dos añitos Oye Viejo, lo tiraste como 80 yardas No ¿No? De aquí lo agarré aquí ¿Dónde? De por aquí Mira Ajá Descalzo Descalzo ¿Para no hacer ruido o para qué? Pues para no hacerle ruido pues con los botones Me le tiré desde allá Veníamos para arriba Para riártelos Ajá Bueno señores Acá están los dos pavitos que nos pudimos echar el día de hoy Fue un doblete No más como siempre Les debemos un tiro Ya saben por qué Porque no nos da tiempo de grabar ¿No es cierto? Hoy le tocó a Wilber no grabar ¿Qué fue lo que pasó? Andaba solo Andaba solo Así es de que bueno Aquí la culpa siempre Este Me llegó tarde Yo llegué primero Y pues pensé que no iba a llegar Me coloque en el lugar Y a esperar a ver qué pasaba Y pues luego me dijo que ya estaba Que estaba en el terreno Pero los pavos me llegaron Tuve que hacer tiro Y no pude grabarme solo Bueno Pero lo bueno que ya está No es el que andábamos buscando Los machos que queríamos Que queríamos unos barbonotes Pero fue imposible hacer eso Porque Están muy correteados los pavos Difícil de cazarlos Difícilísimo está esto Pero aquí está uno Mira Está pasable No está tan chiquito Está un poquito más chiquito Pero carne es carne Dicen los americanos Las barbas no se comen Como los venados Los cuernos no se comen señores La carne está buena Y hay que aprovechar la carne Ahí está Algo que quieras decir Miguel Miguel está atrás de cámara Ya que Juan Carlos no estuvo con nosotros Porque anda en México Se la perdió Mira viejo Chulada Se la perdió o no Pero le vamos a apartar algo Porque vamos a cocinar Así es que Le vamos a apartar los espolones Pero del chiquito Aquel Las barbas Esos espoloncitos Así por aquí Así tan de chiquito Los espolones esos No tiene Ese es jovencito Ese es como Ese es del Ese es del año pasado viejo Yo creo Si ese Mira Para que no vayan a pensar Que es una hembra azul Es un pavo Es un jade Si Jovenzón A ver el tuyo vio Este pues Si como de unos Dos años Tal vez tres Si Los espolones Como de tres cuartos de pulgada Mira una chulada Costó bastante Mucho Esto No es cualquier cosa No es como cazar un venado Ya ven que los venados Facilísimo Y los puercos Ya todo Ahora ya son Con una cachetada Los notamos ahora Fue un buen día La verdad Pues yo estoy contento Me siento Yo también Me siento bien Porque pues Siempre casamos juntos En el mismo En el mismo puesto Y pues A lo mejor me extraño Ajá Entonces Los dividimos Y pues que suerte Que Que pudimos matar Digamos matar dos Miguel también Intentamos que algo Tuviera el que matar algo Pero pues Yo no se que esta pasando Ya no No pasa nada El viejo No se me haga el loco Ese Lo mataron Porque me lo fueron A ver si los miraban Para irrealmelo a mi viejo Ese Ese era el plan Echárselos Este y eran otros dos Echárselos para el Donde se fue a poner Esa fue la idea que tuvimos Y no se nos dio Porque los machos Se nos regresaron No salieron siempre para allá Y estaba muy lejos también ¿No? Y por eso decidimos Y por eso decidimos con Weaver Escondernos ahí Y hacer el tiro Tremendo 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 tirazo viejo Cuando usted pega Y nada Estiró las patas en el aire viejo Una chulaja Y descalzo Por primera vez hago así algo descalzo Porque no quería que las botas hicieran ruido Dije se me va a correr Y ya se nos estaban yendo Pero no llegó muy lejos Bueno Señores Esto es todo Y nos vemos en la cocina Porque nos vamos para allá Vamos a cocinar algo Con Wilbur ¿Qué va a hacer hoy? No sabemos todavía Decidimos allá en la cocina Bueno Llegó Eber El que nos va a ayudar A limpiar el pavo Ya que es bueno Para limpiar puercos Y pavos también Está bueno Y al final ¿Cómo lo van a hacer pavo? Le van a sacar las pechugas Las piernas O lo van a hacer Horneado completo Horneado completo ¿Qué opinas? Buena idea Horneado completo De esta forma Es como se limpia más fácil Cuidado Que el perro vale oro Cuidado No lo vayan a quemar Mejor te quemas tú Que andan en el perro Mejor quememos el canelo Mejor Abullisto mejor Ah Mira facilito Limpiecito Si es como está quedando el pavo Ya bien limpiecito Cero plomos No vas a comer plomos Como el pavo Que mataste tú una vez ¿No? No pues es que se movió el pavo Y le pegué en el lomo Están todos los balines en el cuello Y la cabeza Limpiecito Está quedando bien güerito Aquí anda la estrella De cacería extrema señores Ya pronto le toca Ahí está el pavo Limpiecito Carne fresca Orgánica Orgánica 100% Ahí está el hígado El no se coge La molleja El no se coge La molleja Cuando estén en el horno Cuando estén en el horno Cuando estén en la preparación Cuando estén en la preparación Cuando estén en la preparación Bueno señores El pavo está listo Eber lo acaba de traer Viene bien calientito Todavía viene hirviendo Yo creo la salsa que trae dentro Lo vamos a probar No se güey Bueno nosotros Contumbra vamos a hacerlo así Pavo relleno Con carne Vegetales Y eso se ve Delicioso Así que vamos a ver Vamos a ver que pasa Bueno pues vamos a A servirnos Todos De uno por uno Vamos a probarlo Dale visto bueno El hombre está acá con nosotros Eber está Miguel Está aquí también con nosotros Compartiendo Vamos a probarlo Invitamos a los demás amigos De la cacería Pero No pudieron venir La perdieron muchachos Vamos a comer por ustedes también Es que ahorita les mostramos Cuando empezamos a servirnos Se la perdió Bueno yo voy a servirme Mi pedacito De pavo Lo iba a hacer acá Así en el plato Pero no Yo lo tengo que probar así Ehh Así fue como yo me lo imaginé Cuando cayó al suelo Yo dije así me lo voy a comer Está sabroso Está sabroso Gracias a la hermana de Eber Que lo cocinó Totalmente diferente La textura Totalmente diferente De un Pavo orgánico O salvaje A uno de granja Una cucharada Una cucharada de ruso Ensalada ¡Hey! Las tortillas A ver ¿Quién anda a cantar las tortillas? A ver ¿Quién anda a cantar las tortillas? Es el arroz Es el arroz ¿Cómo salir tú el arroz? ¿Cómo es tú el arroz? Se ve bueno el arroz Sí Bien saladita Mmm Bien saladita De cuadita Bueno Gracias a la invitación a comer Del pavo que mataron A Canelo A Wilber Este A ella la hermana de Eber Que cocinó Este Vamos a hacer lo mismo que Canelo Mmm Mmm Miren Miren Venga mi papá Hasta los bigotes te ensuciaste No Venga ¿Cómo estás Miguel? ¿Qué más estás diciendo? ¡Qué huele viejo! ¿Y qué? Andaba queriendo buscar un guajolote Que te viera Que viera la barba Pues ahí está ¿Qué más quieres viejo? no tiene carne eso si no tengo carne porque mira, peor que pollo tengo las patitas, pero hey tremenda barbona esta como para el trofeo aquí la agachamos atravesada así de viejo, la ponemos aquí así atravesada aquí la ponemos atravesada y arriba viejo pero la neta no se ni que pensar en mi vida fíjense Miguel no sabe ni de donde comenzar no se ni de donde entrarle viejo ni nada esta es la primera vez viejo que yo voy a comer guajolote salvaje es la primera vez y guajolote en si he comido guajolote algunas dos veces en toda mi vida nada más es algo medio nuevo pero con esta cocinada con esta forma como lo cocinares no viejo mira no más ay pobrecito el niño Wilber que opinas esto esta rico riquísimo canelo no pues ya ni te pregunto mira tu me puedes encuerarlo ever bueno esta rico quedo bueno esta bueno viejo a mi me tiene que dar cuerda porque apenas me voy a echar el primer bocado a la boca pero ya le digo Miguel Aibar vamonos tiene bastante parecido el relleno de puerco pero en pavo correcto chula hay que acabarlo para los que no vinieron Armando Héctor 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 se los invitó pues Edly un saludo para él para Ever Espinal para el varón pues aquí estuvieran con nosotros pero no quieren mudar a Georgia no quieren mudar a Georgia y entonces hombre que te pareció pavo no pues de lujo la cocina o la cacería ni se diga mira gracias por la invitación Ever muy bueno quedo muy bien quedo bueno y gracias ahí por la invitación y ahí estamos esperando para a ver quien invita el siguiente que te puedo decir todo quedo riquísimo pues esperamos más más amigos pero pues les tocó trabajar no se pudo no pudieron venir no los pudieron acompañar así que quedó bastante un saludo un saludo a Gessiel Celaya Dallas Texas que es pronto vamos a ir con él para ir a cazar es cierto viejo yo la verdad no puedo ni decirle nada yo quedé pero bien lleno y eso que nos vamos a comer como unas cuatro tortillas pero una chulada muy sabroso la forma en la que lo cocinaron una chulada y pues nada que más le puedo decir viejo una chulada todo este relajo en la cacería de los pagos es otro rollo otro rollo y bienvenido a la cacería de los pagos porque es otro rollo ya me estrené con el primero ya se estrenó uno más especialmente para Diego Gutiérrez que fue el muchacho que lo está dando permiso de cazar en el terreno ahí donde estamos cazando para los pagos así que gracias Diego un saludo para él le vamos a apartar su pavo ahora que lo matemos claro que sí bueno señores hasta aquí llegamos con el video de hoy espero les guste el video si les gustó compártelo denle like suscríbanse no olvido decirle y mencionar que Ever fue el que iba a grabar para la preparación del pavo y no lo hizo señores así que por ahí me le hacen un comentario a Ever y nos vemos en la próxima señores y nos vemos